Eh, uh, uh Dios, esta escopeta, colega Pero que distancia es esta Es que tengo el choke Por eso le puedo disparar de lejos Madre con el choke Hay alguien aquí debajo, eh No Lozo Dios mío Dios mío Joder, tío No me lo creo que haya pegado Contra la p... Contra la pared, hermano No me lo creo Ah, no sé por dónde ir ¿Eh? Fuck ¿No ves? Me tengo que mover de aquí Esos van a venir hasta aquí Al que tenemos debajo Me lo va a tener que cargar O sea, no hay otra No hay otra salida Ya, ya De verdad que no te pueden matar Si te matas a ti mismo Eh, Luzu, eso Acuérdate Acuérdate que sí Déjate una granada Déjate una granada Por si acaso se te complica mucho Sé tú el que tome la decisión El día voy a poder pegarte un C4 ¿Sabes? Y volarte Bueno, lo puedes llevar en la mano, ¿no? Hasta el momento que... No, porque no lo puedes activar, creo Hasta que no lo lanzas ¿Sabes? Sí, sí Bueno, igual si nunca lo he intentado Si te digo la verdad No te sé decir Hazlo, 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 hazlo Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Va a salir Eh Espera nada ¿Cómo no se ha muerto? ¿Qué es Terminator? Ni con el punto, sí Con el punto Qué mala leche Vale Bueno 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 No sé quién me queda No sé quién me queda, Vegetta Da igual quién te quede, Luzu Ya Para mí eres un campeón Para mí eres un campeón, Luzu Que se noten las mil horas de juego, colega Por los cuatro mil No sé cuántas eran Di que sí Si no puedes con ellos Mátalos Mátate tú también con ellos ¿Y eso? Ya me he quedado atascado No me lo creo No me lo creo Vete de ahí Vete de ahí Y se debería estar bien Ha visto a dos ahí Zona despejada Aquí no tenías aliento todavía Joder, no llego, eh A ningún sitio Que he tapado No, no, no Y ahí te están mirando Aquello Lo está viendo, ¿no? Dios Está en el suero, eh Luzu Le puedes rematar Está Está en el suero Ah Ah, vale, vale Bueno, bueno Ya Vamos Sí, sí, sí Dispara, dispara No me lo creo Bueno, bueno Luzu Bueno, Luzu Bueno, Luzu Bueno, Luzu Da igual lo que pase Es que da igual lo que pase Luzu Que, que, que Escúchame Te, te Te la, te la ha puesto Sobre la mesa, eh Me imagino Ahora mismo que está jugando Espero que no entregan En la habitación Porque seguro Que tiene los huevos Sobre la mesa Me quedan dos No te la, te la, te la, te la, te la No te la, te la, te la, te la, te la Qué buena Qué buena, qué buena Qué buena Qué buena Qué buena, Luzu Madre, madre, Luzu La que te acabas de hacer Madre, Luzu La que te acabas de hacer Madre, Luzu La que te acabas de hacer ¿Luzu? Diez me he cargado Dios Chaval Dios Chaval Nada, Luzu Chapo por ti He de decir Esta partida Chapo Mil de daño, tío Mil de daño Dos fly al final Vale Gracias por ver el video.